Hola amigos, soy Leonardo Orrego Marchena y pues acá hay un nuevo video donde estoy, pues como ya han visto ya en Soundfake porque estoy teniendo muchos dibujos y los setos de forros y todo y eso es porque estoy realizando un proyecto el cual ya lo he escrito, ya he escrito en 3D y en el trayecto de todo eso para llegar hasta ahí han pasado muchas, muchas cosas y pues a través de este video en el cual van a ver como hago el dibujo de los toros pues les voy a contar un poco por qué tomé esa decisión de dejar de estar entre comillas dibujando y solamente con el deseo de querer practicar más, aprender, que no es malo que este caso siempre recalcando eso en un video, en un video que tiene que practicar pero a lo que yo me voy es que no dejar pasar el tiempo en baño y más que todo eso lo digo por mí pero yo hay veces que es pasar el tiempo y yo no, todavía no estoy listo para compartir esto de acá o que simplemente a veces la palabra sencilla sería a veces tengo miedo de compartir mis ideas más que todas las partes de proyectos y porque pasa que a veces cuando uno quiere compartir algo suyo algo que has ido construyendo poco a poco y recibe comentarios tan, a veces tan crueles, tan despegados que realmente a uno le dejan por los suelos y pues te olvidas del proyecto, lo dejas ahí, lo guardas dentro de un cajón, dentro de un baúl y te olvidas de ello porque en tu mente piensas que va a llegar el momento indicado para que tú lo hagas y pues a veces no pasa eso, a veces lo dejas ahí y te olvidas y todo esto viene aparte también porque vi una publicación de un artista que escribió en la cual vi que pues todo tiene el derecho y la libertad de que con tu arte crecer y irse a otros lugares y al verlo que ese artista se iba a otro lugar por compartir su arte, por compartir su forma de dibujar, su estilo se iba a otro lugar a compartir en un taller y yo decía pero que estoy haciendo yo mal porque no digo que lo hago, digo cosas espectaculares porque como todo artista, todo artista va creciendo en el camino y creo que todo artista no termina de crecer, aquel que quiere vivir en esta vida siempre, siempre va a querer aprender más, saber más aprender nuevas técnicas, aprender a dibujar mejor, tanto como aniconías, animales, pozas, paisajes, tantas cosas ¿no? y yo decía pero qué, qué estoy haciendo mal, por qué y dado a esto yo este, este sentir, pues lo compartí con mi hermana y me dice pero por qué tú no comparas con mis proyectos la pasa si tú no quieres, tienes proyectos, algo así fue la conversación y dicen, no, sí, tú lo comparte, yo tengo estos proyectos ahí guardados y hasta cuándo, hasta cuándo más van a estar guardados esos proyectos, esas ideas que tú tienes o que no lo compartes con los demás o sea, sí tienes tus proyectos por supuesto, pero ahí no me queda, o sea, tú lo dibujas, tú lo haces, tú lo escribes y haces todo el proceso, todo el trabajo, lo agarras, lo guardas, lo escondes porque dentro de ti todavía dices, aún no, es el tiempo pero está pasando el tiempo, recuerda que todo hombre y mujer envejece y algo que puedes hacerlo ahora y no lo haces y te lo haces un poco más viejo ya pues no vas a tener la misma fuerza y la misma energía para poder desarrollarlo y ampliarte más y expandirte más, como se vea, como se vea, como se vea, como se vea entonces yo, yo me quedé pensando y me quedé pensando ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa eso? y me llegué a la conclusión que es el miedo, el miedo a las burlas, el miedo a que... el miedo te detiene, yo me he dado cuenta que entre uno más tenga miedo el miedo te detiene, te congela, no te deja ir más allá de donde te quisieras ir y creo que todo eso se debe a que en la etapa como diseñador, ya mi amorador, creo que... pues pasaron muchas cosas que en su debido tiempo realmente les contaré pero fue una experiencia entre mala y buena buena porque aprendí muchas cosas de producción aprendí muchas cosas, como se hace una película, como se hacen los comerciales, aprendí tanto y lo bueno de mi es que observando puedo aprender muchas cosas creo que eso lo que vive mi padre, porque mi papá es así el mirando como hacen algo, él lo puede hacer o sea, referente a, yo sé, arreglar unas bicicletas como hacer, para que, no sé, reparar cosas y él mirando pues lo hace entonces creo que por ese lado yo también tengo esa parte porque observando como un artista hace, dibuja, crea personaje y todo ahí yo también puedo tomar esa, digamos, esa parte, esa habilidad y absorberla y modificarla a mi manera, a mi forma de dibujar, a mi forma de hacer las cosas y, pues, eso es lo bueno de que aprendí trabajando con un diseñador y una productora y lo malo fue que, que a veces, todos, no, todas las personas que se rodean, no, no son buenas no son personas, eh, eh, integrados, en el sentido de que hay mucho, mucho respelo eh, mucha envidia por aquella persona que se ve un poco más que tú y a veces para sobajarla dices cosas, o haces cosas que, que hacen quedar mal al otro y tanto así, eh, y, y a veces, el ser confiado mucho yo si yo tiene persona que a veces confía, a veces, demasiado en los demás y, pues, eso te pasa factura, en cualquier momento te pasa factura y, te pasan cosas que las cuales, tú, no puedes tener control y, y te inmiscuyen y, pues, al final, tú terminas de cierta manera inmolándote, porque a veces piensas más en los demás porque en ese momento que pasaba eso pensaba más en los demás que en mí mismo y lo, y lo que puedo rescatar de este, de esto malo, es que ni rescatar, creo porque fue una, fue una, una frase que me dijo no pienses en, no pienses en los demás porque tú eres el, el que está con el problema ahora el que esté, los demás le están normas tranquilos, estoy trabajando pero tú, me dices que estás con el problema y te preocupate del asunto los amigos no van a estar ahí para siempre y, de cierta manera pues, si, no yo creo que depende mucho de las personas que se conozcas depende mucho el tiempo porque tu te conoces como esas personas pero he pasado por tantas cosas estando ya en Camarillo en Lima de confiar en personas creo que estoy ya me estoy yendo por otro lado pero para no salirme de ello pasaron tantas cosas como les decía que creo que haber pasado por esa situación que pasé trabajando en esa productora me hizo tener miedo el de querer compartir de querer compartir mis ideas compartir mis proyectos lo que puede ser y pues eso me detuvo creo que me quedé mirando una puerta tanto tiempo esperando que me llamaran esperando aunque no puedo decir que no me llamaron porque al final sí me llamaban bastante lo triste era que digamos eran de otros países o de otro país creo que de otros países y a veces falta de recursos para poder viajar ir a ese trabajo y a veces creo que en este tiempo había en una manía conformado tanto y esperaba que lo llamaran más que todo de esta productora porque me quedé mirando esta puerta y pues decía más allá de esta puerta no hay otra cosa más y esperaba y esperaba y esperaba por eso es que agarraba pequeños trabajos de pequeños estudios o proyectos de trabajo freelance porque esperaba que realmente me llamaran aunque por ahí escuchaba que sí que estaban buscando que estaban llamando que querían contactarte contigo de vuelta o contactar con mi persona pues yo decía en cualquier momento me van a llamar en cualquier momento me van a escribir y me quedé quieto no 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 seguía avanzando y y este y este trauma o este esta experiencia que tuve no realmente me me hizo mal me hizo tanto daño que al final todas las ideas y proyectos que tenía y los guardes y y los sí los iba desarrollando pero para mí para las personas más cercanas a mí los compartía a ellos y esta chica que está bonito pero ahí nomás quedaba solamente ellos y pues no los compartía porque además si compartía eran eran pequeños rasgos pequeñas sombras que solamente quedaban muy buenos comentarios o o decían oh mira se ve feo el loco está así o no sabía cómo reaccionar esos comentarios y a veces los tomaba demasiado a pecho tanto así que lo dejaba pero no antes lo dejo hoy porque no le decimos nada aunque a mí si me hizo quiero desarrollarlo pero a los demás me lo reconoce y realmente tener ese sentimiento o ese sentir es muy feo porque no no te deja mentar y dado todo ello pues salió esta conversación que les quería contar este contabla con mi hermana y me dijo no dejes pasar el tiempo deja de tener ese miedo y comparte si la primera vez no te salió bien la segunda lo harás y la tercera lo harás mejor y la cuarta pues te saldrá excelente y así pero si tú sigues teniendo miedo no va a pasar nada pero va a seguir en un deseo en un quiero pero va a quedar allí solamente tú lo vas a quedar entonces con esas palabras me quedé como unos dos semanas o tres semanas bien se piense porque dejé de embujar también ya no compartía casi nada en nuestro tiempo cuando tuve esta connotación y entonces dije ya oye ¿qué es lo que tengo que hacer para que las cosas cambien? entonces dije voy a enfocar en mi proyecto ¿cuál es el primer proyecto que me sea más fácil de desarrollar? el más simple entre comillas porque ya lo tengo ya hecho y era este cuento que estoy haciendo o que ya escribí como se decía y ya que este cuento les conté a mis hermanos cuando eran muy pequeños cuando yo tenía diez años y ellos tenían cinco cinco o siete años y recuerdo que cuando se contaba esta historia a ellos ellos me decían es bonita pero es un tiempo muy triste y si queda ahí nada más y yo decía si ahí no me queda ahí y sé que no les cuento mucho porque no quiero que no 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 quiero hacerles spoiler por así decir que en la historia el zorro es un personaje importante es que el zorro no no actúa solito hay más personajes en este cuento ya que es un cuento para niños de siete años para arriba que es simple pero al mismo tiempo tiene un montón de historias un montón de cosas el cuento está en ese tiempo cuando yo lo narré a mis hermanos pues solo era de una tribu y de un zorrito entonces pues la historia entre comillas es 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 pequeño contada de esa manera pero hoy en día las cosas han cambiado tanto que digo hay que darle un trasfondo un poco más más como más sagrado más más mítico más de cultura y pues también mucho de he tomado mucho de la mitología inca de la cultura inca para plasmarlo en este cuento entonces ya por ahí van ya saben o se va a entender quién es el saber ¿no? a ver si lo investigan y si lo saben pues a ver no lo comentar ya pero pues así así fue como tomé la decisión de desarrollar en mis proyectos personales y este proyecto pues lo voy a documentar lo más posible para que ustedes también desarrollen sus ideas o más que todo desarrollen un proyecto terminar de hacer un cuento y ahorita pues estoy como practicando hacer dibujar zorros de diferentes poses dibujar músculos sus proporciones porque todavía en sí todavía no desarrollo el estilo que van a tener los personajes solamente son prácticas probando la acuarela y pues con la acuarela el dibujo resalta un montón y es mucho más bonito pero es una paciencia porque hacer solamente una página hacer solamente un dibujo de una página pues toma mucho tiempo en darle capas de color en esperar para que se seque y si pues si no tienes una secadora de aire caliente pues no quema o frío o frío creo que es recomendable si tuviera una secadora pues para secar el soper lo más rápido sube pues el chaval sería bastante rápido pero no tengo quiero comprarme y pues ahorita pues he hecho un montón de gastos y el cuarto creo que es como un cuarto sube porque la mitad está todo el área de mi trabajo tan libros cadernos mis referencias de dibujo y tengo bastante el Facebook donde tengo un montón de dibujos que les voy a compartir en ustedes mis primeros dibujos todo ello y pues el cuarto es inmenso es grande y todavía pues cuando y así lo permite hago un cuarto en la parte de mi tercer curso pues ya esto prácticamente va a ser un estudio completo y ya no va a ser mitad estudio mitad cuarto donde está donde está mi cama y y pues he hecho un montón de gastos me ha costado bastante y digo muchas como pero lo lo más importante de todo esto a lo que quiero llegar es que no dejen pasar el tiempo no no esperen a tener todo todo todas las herramientas para poder trabajar si ahorita tienen un arte en papel pues avancen el proyecto con un señor en papel creo que en esa parte yo no soy el mejor porque yo recién lo estoy aprendiendo ya llevo como un mes un mes creo si no me equivoco un mes un mes y medio que estoy practicando esto de no esperar a tenerlo todo para poder hacer el trabajo o hacer el proyecto lo mismo lo digo ustedes no esperen esperen a tener todos los materiales para poder hacerlo solamente pueden hacer bocetos hagan bocetos si solamente ahorita tienen témpera creo que dicen mucho en inglés un guay pero si tienen témpera con témperas también se puede trabajar sigamos si quieren practicar con este estudio así para el punto es que no dejen pasar el tiempo que no piensen que eternamente vamos a seguir teniendo la subertud el tiempo pasa y si uno deja que el tiempo pase para pasar no desarrollamos nuestras ideas nuestros gestos y todo va a quedar en sombra solamente nosotros y nuestra familia nuestra mamá nuestro papá nuestro primo nuestra hermana nuestro sobrino lo va a saber pero las demás personas no esta historia va a quedar ahí no va a salir no va a estar en mi personal no es yo quiero que mi historia lo sepan otras personas quiero que este cuento que conté a mis hermanos a mis niños cuando eran pequeños quiero que ahora lo escuchen otros niños porque es una historia tanto que hace volar volar la imaginación y al mismo tiempo aunque muchos dicen que a través de un cuento uno no fue no no debe enseñar ni debe educar ni debe adquirir nada un cuento como como su definición dice es una historia para hacernos soñar imaginar volar que en el camino se puede tener una enseñanza por los hechos que pasen en esa historia es otra cosa pero digamos cuando haces la historia no vayas de frente a enseñar algo sino que sea un cuento libre en que no sea estresante que sea libre espontáneo suelto y como esta historia ya la he probado de pequeño con él pues dije ¿por qué no? desarrollar como les digo no dejen pasar el tiempo atrévanse como yo a a seguir o a desarrollar un proyecto eeeh y no olviden que lo importante es ser constante y no no rendir no se rinden no se rinden van a ver que después de pasar algo algo muy bueno para ustedes espero que les haya gustado este video sé que dura bastante y será hasta la próxima chao no se rinden no se rinden no se rinden pero no se rinden no se rinden